De acuerdo al calendario escolar, este viernes 3 de noviembre, las clases debieron desarrollarse de manera normal, pero en algunas escuelas el ausentismo se hizo presente. Pues mire, nos fue la verdad, estamos un poquito bajos, la verdad es que tuvimos poca asistencia de niños, más o menos hablamos de asistencia un 50% más o menos, entendemos que es un día después de que festejamos por ahí el 2 de noviembre, de que asistimos al panteón y por ahí algunos padres de familia, ellos sabiendo que es un día de labores, bueno, ellos se tomaron el día. Sí, mire, por ahí tenemos grupos en que sí tenemos por ejemplo un 60% de asistencia, un 70%, pero otros tenemos un 30% o un 40%, entonces más o menos el balance es como un 50% de asistencia más o menos. ¿Esperaban que fuera así? La verdad no, la verdad no porque nuestro calendario escolar pues lo marca como un día hábil, un día hábil, que es cierto que ayer sí fue un día por ahí que nos dieron de receso, pero este día sí se presentó una ausencia importante. Sin embargo, en otros centros educativos los padres de familia fueron más responsables, como ocurrió en la escuela primaria Guadalupe Victoria. Pues aquí en la escuela no se ve muy afectado en ese sentido, ya que tenemos un ausentismo de un 5% que no es la totalidad de nuestros niños, entonces viene a favorecer el trabajo como un día normal en la escuela.